¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¡Buenos días! ¿Cómo están? Estoy... Espero que estén muy bien amigos y amigas porque yo estoy en un lugar muy histórico, muy interesante que... Donde la gente hacía aquí intercambios mercantiles donde hacían ritos religiosos, algo mágicos y todo eso ya saben, las religiones... Bueno... Las tradiciones prehispánicas que tenían en estos lares pues era muy interesante y estamos justo en una punta a la orilla del mar en Tulum estamos en las ruinas de Tulum y pues vamos a conocer cómo vivían, cómo estaban y todo eso lo digo por las ruinas que espero todavía estén en buen estado o quién sabe, yo realmente es mi primera vez que vengo y vengo con nadie más y nada menos que con Andy Andy, ¿tú ya habías venido? Cuéntame, ¿no habías venido? ¿Qué onda? Cuéntanos No, aquí no he venido, la verdad ¿También es tu primera vez? Sí Ahí está, es nuestra primera vez y está muy cool, está muy chingón estar acá el punto es que podamos tener la posibilidad de conocer más que nada nuestras raíces que somos, según esto, mexicanos pero mezclados con españoles, mezclados con todo, ¿no? Ya hoy en día Yo siento que vamos a empezar esta... Bueno, yo digo que vamos a empezar ya bien esto Aquí tenemos unas escaleras bien bonitas ¡Gracias! 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 Ya vamos a empezar O sea, es increíble como tenían... me imagino que se iban altos, ¿no? Porque escalonzotes Pues bueno, vamos a caminar Yo les voy a estar dando este recorrido porque no solo va a ser aquí Vamos a ir a otros lugares donde está muy hermoso por lo que he visto en las fotos Y me imagino que este sí se apega a la realidad de las fotos ¿Qué opinas, Andy? Pues ya con todo y este sol Va, que va Sí, lo bueno es que sí se mejoró un poquito el clima Ya no va a llover y todo eso Pero vamos a empezar con esto Así que disfruten de este bonito video No traigo mi cámara para fotos Pero pues aquí ya tenemos ayuda Y ya todo, ¿va? Dale Nos... que disfruten del video Pues va Aquí estamos en este punto Nuestro punto principal de salida, de entrada es esta Y nuestra salida va a ser esta Sí está grande Sí se ve grande y más por lo que veo que sí eran No sé, no sé cómo eran realmente Pero siento que eran muy altos Siento que vamos a recorrer un poquito Una hora más o menos, hora y media Para conocer todo Ah, mira, ya tenemos acceso a la playa Estoy impresionado con todo esto Realmente emocionado Estoy feliz No sé de qué tanto decir Pero pues vamos a disfrutar de esta caminata De esta exploración La entrada es así, es chiquita Ok Entonces no eran tan altos Si esa es la entrada A lo mejor se ha... O la hicieron nosotros Factualmente Y ya quedó Pero bueno Vamos a hacer la entrada por acá Y pues vamos a empezar este recorrido ¿Qué dices, Andy? ¿Empezamos? Va Va Entonces que disfruten del video Y nos vemos en un rato Chao Pues bueno Estoy Impresionado Ver este tipo de cosas Siempre he querido hacerlo Lo he hecho en alguna vez Con mi familia Pero no nunca llegamos a este lado Y hacerlo Por cuenta propia Es bonito Pero cuando conoces Este tipo de lugares Te quedas Impresionado Conoces Como vivían antes O sea Pura roca No se ve como que estuvieran Camitas O algo así Seguramente eso lo Lo quitaron Y lo vendieron en su hasta Pero La manera en como vivía la gente Anteriormente Como Se establecían Es increíble ¿Sabes? Y caminaban En distancias largas Porque no es como ahorita Que casa tras casa Ya tienes A tu vecino Ya tienes a tu vecina Que si necesitas ir al médico Es en carro Anteriormente lo hacían a pata Y todo eso Me imagino que Con los caballos y todo Ya se podían mover Y así Me imagino que era más difícil Que la gente Tuviera caballos Pero es bonito Es maravilloso Estar en este lugar Es Que lo sigan manteniendo El gobierno O la gente De empresas privadas Y todo Lo sigan manteniendo Como está Es increíble Así nos dan la oportunidad De conocerlo De conocer nosotros Y todo Vale Pues vamos a Disfrutar de este recorrido Juntos Con Andy También Me trae cámara En este momento Pero bueno Es bonito Va Vamos a seguir disfrutando Y Sigando Que hermoso Esta En este cacho En estas Pequenas Construcciones Son construcciones Que se utilizaban Para hacer las ofrendas A sus muertos Y obviamente Me imagino Que también Hacían como algo Tipo tradicional De subir comidas Como lo estamos Haciendo actualmente Pero aquí No permitían Tampoco el exceso Como nosotros Ni a las personas De ese tiempo Solo cuando iban A hacer sus Ofrenditas Y Hablar para Sus matitos Pero está Increíble Me imagino Que desde Esa punta El mar El mar se veía Increíble La vista Era impresionante Pasamos De hecho Por las escalitas De acá abajo Las que están Acá abajito Luego Y el mar Ahí se ve O sea Un cachetito De mar Se ve increíble La neta Si me salieron Unas cuantas Lagrimitas Cuando iba subiendo Y vi el mar Y dije Es hermoso ¿Tú cómo te estás Sintiendo en esto? Está muy padre Pero no podemos pasar Sí, es el tema ¿Y ya? Ay Y yo sí Pero bueno Estamos disfrutando De esta visita Está muy bonito La verdad Hermoso 10 de 10 a Tulum 10 de 10 A las personas mercantiles Y todos Anteriormente Estos Y el de allá atrás Son los lugares Llamados palacios Para el señor Aquí Era donde dormían Como tipo Apóstoles Señores Poderosos Y en estas cosas En las que están Como que En la pared Estas por aquí Por ejemplo Estas Es donde dormían Obviamente Estaba techado Todo Y así Entraban Todas las personas Ahí es donde hacían Sus ritos Sus rituales Todo Realmente Es increíble Que A pesar De tantos años Cada Cada Tipo de civilización Tenga Sus Creencias ¿No? Que siempre Increíble Que la gente Cada civilización Que haya existido En este planeta Tenga sus Creencias Sus Mentalidades De que hay un dios Y eso Está muy bien Es bueno Creer en algo Te da por Te da Así que Las ganas De seguir Avanzando Conforme a lo que Vayas creyendo Que Increíble Pero bueno Esta En esta parte De acá Estas De aquí atrás Que tengo Son donde La gente Pintaba Todo Sobre los muros Para que fueran Retratando Lo que iban viviendo Lo que estaba Lo que estaba pasando Y cosillas Así Para que los Visitantes De otras Aldeas De otros lugares Conocieran Cómo vivían Cómo eran Las costumbres Cómo vivían Y todo eso Y actualmente Se han Mantenido Algunas dicen Que estas Que algunas pinturas Han sido retocadas Pero pues Espero que no Les hemos movido Mucho Pero es bueno Es increíble Que cada uno De los edificios A pesar de que Tienen cierta similitud Sirvan para todo Para cosas muy diferentes Y es bonito Es maravilloso Te estas sintiendo Andy Bien Ya Bueno Se siente bien Eso es bueno No te has desmayado Vamos bien Tengo un poco de sed Pero ahí la llevamos Eso si Nos dijeron Que con agua No olviden traerse agua No olviden traerse sombreritos Aunque se vean turistas En sus fotos Exacto Pero El punto es Llegar y conocer Y no morir En el intento ¿No? Está muy chido Y repelente de mosquitos Si Ya Ningún mosquitos Me va a poder matar El día de hoy Espero que sigan disfrutando Conmigo de este viaje Estamos en Tulum Y Está en México Está chingado Dale Sigan disfrutando Tomamos Pues bueno Pues bueno amigos Así como yo Espero que estén ustedes Estoy emocionado Estoy extasiado Feliz Sin palabras Como yo lo había dicho Al principio De este video Estamos En un lugar Muy histórico De hace más de 500 años De hace muchísimo tiempo Y bueno Está hermosa la vista Está increíble Pueden ver O sea El mar Todo se ve Un placer Y lo bueno es que tenemos Un clima maravilloso Está variado Sol Lluvia Tranquilo Sol Pero está bonito Aún así Eso es lo maravilloso De salir a conocer Tu país De salir a conocer Tu escultura Y todo Está maravilloso Está bonito Y ahorita vamos a caminar Un poquito más para allá Que les quiero enseñar Un lugar Que es muy bonito No solo para nosotros Pero para otras cosas Para otras seres vivos Sigan disfrutando De este pequeño recorrido Conmigo y con alguien ¿Vale? Chao Lo que les estaba comentando Hace unos minutos Quería presentarles Este lugar Hacia allá abajo Justamente Atrás de mí Tenemos lo que es El lugar donde Descienden las tortugas marinas Hay dos tipos de tortugas Ay que ya no me acuerdo El nombre del Pero estos dos tipos De tortugas Llegan a este lugar A esta pequeña isla Que lo cual Está muy cuidado Aquí descienden Las tortugas Cada año Vienen Dejan sus huevecillos En la parte de acá abajo En la arena Los entierran Y se van Y obviamente Al paso del tiempo Cuando los huevos Salen de sus huevitos Bueno Las tortugas Salen de sus huevitos Pues ya Empiezan a viajar Esto es muy bonito Conocer Realmente Quedas increíble Aunque está un poco sucia Por el salgazo Que tenemos actualmente Pero Tener este tipo de vistas Visitantes Llegaron desde Cuba A estos lugares Y pues Empezó todo lo demás Pues ya que No Pero aún así Mantener todo este tipo De cosas Este tipo de arquitectura Este tipo de historia Y que te la vayan explicando Cada vez que vas avanzando Pues estamos De nunca ¿Vale? Solo quería mostrarle Esta pequeña vista Que tenemos aquí Increíble Sigamos disfrutando De este video Y de estas increíbles Fotos y caminatas Con Andy Conmigo Y con todos Ustedes Va Chao Bueno Este El recorrido De aquí De las ruinas De Tulum Ha terminado Para nosotros Porque todavía Tenemos un par De exhibiciones Más Que ir Y pues bueno Esta es la salida Está muy bonito Tulum Muchísimas gracias Por esta maravillosa experiencia Todavía no me voy Pero Dale Entonces Vamos a Pausar aquí Y ahorita les enseño A donde nos vamos a mover Va Que sigan disfrutando De esta pequeña Caminata conmigo Con nosotros Y Pausándole Chao